Música De procesión yo me, todo es tan confuso y cálido, ves Fue duramente un dedo, no quiero sufrir No miras que te abrabe, sé que si te doy como un marreta Ataba tu barca como un café Entre misión y un sexo fin estira, con deledor y con tu espíritu Música Deja ser el fluido, que no me va a partir Con boca su animal en mi Música Para un momento déjame dormir, déjame, quiero dormir No tengo lento pa' repetir, déjame, quiero dormir, tanto cariño poderme enfocar, déjame, quiero dormir, preciso sitio pa' respirar, déjame. Damos un beso a ser pura, ver como me miras, voy a cumplir, mantienes por estos segundos aferrar a mí. No pidas que te abrazo, sé que si te toco, volvá a repetir, ataba tu a cama como un café de mí. Entre gresión y obsesión, vivo y vestir, donde le dore confundir, déjame, quiero dormir, tanto cariño poderme, para un momento de irse a vivir. Déjame, quiero dormir, no tengo lento pa' repetir, déjame, quiero dormir, tanto cariño poderme enfocar, déjame, quiero dormir, preciso sitio pa' respirar, déjame. Déjame, 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 déjame. Déjame el sitio para respirar Déjame, déjame, déjame Para un momento déjame mi Déjame, no teño lento para repetir Déjame, déjame Tanto cariño poderme afogar Déjame, déjame Prende el sitio para respirar Déjame, déjame, déjame dormir Déjame, déjame dormir Déjame al lento para repetir Déjame, déjame dormir Déjame el sitio para respirar Déjame, déjame dormir Déjame, por desierto para Déjame Déjame, déjame dormir Déjame al lento para repetir Déjame Gracias.